¿Le resta al director importancia a estas reuniones? Porque el día de hoy el Frente Masawa pedía que estuvieran a él, no lo mandan a él, lo mandan a usted, y como que ellos sienten que no se resuelven las cosas. No es que le resta el director local importancia a estas reuniones, la cuestión es que había otras reuniones agendadas previamente. ¿Esta no estará importante? No es que no sea importante, la verdad es que yo creo que hay una prioridad, o sea, no es una prioridad. ¿Este no es prioritario? No, sí es prioritario, pero lo que te quiero dar a entender es que había otra reunión previa que ya estaba agendada previamente, que también es de cierta importancia, la cual ya se había comprometido la asistencia del director local, por lo cual el maestro Santiago no pudo estar aquí, pero en muchas reuniones siempre hemos tenido la disposición como director, como posiciones de él y él muchas veces ha estado en las reuniones que hemos tenido con el Frente Masawa, y las veces que han ido a la dirección local se les ha atendido. Trataron mal los temas, no es el tema de la disposición de las piedras, que se les quitaron. ¿Ese tema, qué comentas nos va a hacer? Mire, yo le comentaba que en cuanto a la restricción de las tierras, es un tema que no compete a la dirección local. La dirección local se divide en Valle de México y la dirección local que atiende, o los municipios que no son del Valle de México. En el caso del sistema, estos municipios, bueno, esa problemática como tal está dentro de lo que es el sistema Kutzamala. El sistema Kutzamala lo opera el Valle de México, el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, por lo cual nosotros como dirección local no tenemos injerencia en ese asunto, eso lo está viendo directamente el superior de nosotros, que es el organismo de Cuenca. Obviamente no se invitó a la gente al organismo de Cuenca y no estuvieron aquí, si hubieran estado aquí, yo creo que ellos pudieron haber dado una respuesta al respecto. Otro tema que nos interesa. Usted comentaba hace rato que es cierto que se lleve el agua para el DF y la paga, y aquí seguramente, no, es más, mía ya, no sé si usted, usted seguramente goza de líquido. No, claro, claro, yo uso de líquido, yo conozco las carencias y he visitado muchos de los municipios del Estado y las comunidades. Hablando de esto, por ejemplo, si usted circulara por esta calle se va a encontrar un pozo, la gente va en burro a cagar el agua, y al final de repente la gente se queja, y dice, ¿cómo es posible? Que sí es cierto, ahí está, ahí está el sistema. Y es lamentable que la gente, y aquí, y aquí, esto realmente no le interesa a lo que nos interesa. Claro que nos interesa, tan así que hemos invertido 800 millones de pesos en los últimos tres años en esta zona, para dotar de agua, ahorita inclusive traemos aquí en dos comunidades, una en Donato Guerra, que se llama Puerto de la Cruz, que es una comunidad que no tiene forma de abastecimiento, que caminan tres kilómetros para ir por el agua. Acabamos de invertir ahorita cerca de 500 mil pesos en un proyecto de captación de agua de lluvia, para que la gente tenga, tenga ahorita por lo menos, aprovechen la lluvia y tengan el agua en sus casas. Aunado a un proyecto que estamos trabajando, que se impulsó la dirección local, donde se invirtieron otros 500 mil pesos, para poder llevar a cabo esa obra. Otra obra que les puede beneficiar, traemos otra en San Diego, Chuchitepec, aquí cerca, también de captación de agua de lluvia, de cosecha de lluvia, y aunado a varios proyectos, te puse que traemos varios proyectos, traemos el de Matorral, Los Velásquez, traemos el de Los Velásquez, Los Matorrales, traemos varias obras aquí. Si me va a cortar de alguna manera es insuficiente, obviamente digo, si me van a ser insuficiente los recursos, tenemos en el Prozapis, traemos alrededor de 100 millones de pesos, que se maximizan cuando hay otros 30 millones que aporta el gobierno del estado, son 130 millones de pesos, es muy complicado, con 130 millones para todo el estado, es ponerlo de partida. Sí, sí, digo, a lo que veo es que si hay 130 millones, es difícil invertir 130 en otro, cuando tenemos 127 municipios que tener, 125 municipios que tener en todo el estado. ¿Qué le merece el Frente Mazahua? ¿Qué comentario? No, yo creo que Manuel Araujo ha trabajado mucho al frente del Frente Mazahua, tan así que en los últimos años, te digo, se han invertido 800 millones de pesos, nada más en materia de agua, hay que dejar de fuera lo que se ha invertido en educación, lo que se ha invertido en comunicaciones, lo que se ha invertido en muchas cosas, se ha hecho inversión, que falta, claro que falta, falta mucho por hacer, y yo creo que si están organizados, y ellos siguen trabajando como van, yo creo que en una dinámica, más de queja y todo, en el sentido de vamos a proponer soluciones, yo creo que podemos llegar muy lejos. Pues no lo voy a hacer, a fin de cuentas, ese sistema se creó en el año 79, o en el año 80, la verdad es que en aquel entonces eran las condiciones a la mejor de población, y todo eran, en esa zona eran mucho menores, obviamente hay que ir creciendo las comunidades, las exigencias de agua potable son mayores, y de hecho tan así está, y no nada más es el recurso que entra la Conagua, hay recursos del Fondo Metropolitano, que son recursos donde aporta el gobierno federal, el gobierno del estado, el mismo distrito federal, aportan recursos de fideicomiso, y es otra contraparte que también se invierte, que está invirtiendo en esta zona, y también son muchos bienes de pesos, hay mucha obra en proceso, y proyectado para el año que entra. ¿Eso es una naturaleza? Yo debo decir las que hemos llevado, yo debo decir que hemos llevado más de 100 meses de trabajo, con el Frente de Mazagua, por lo que respecta a la dirección local, en los últimos cuatro años, que ha estado al frente del Maestro Santiago. ¿Y el siguiente mes a todos metidos? Bueno, porque otra se acordó, que las iba a convocar, en este caso de Gobernación del Estado, y a través de esa dinámica, pues vamos a seguir, en el tiempo que duremos aquí, independientemente del proceso de transición, que viene próximo, mientras llegamos aquí, vamos a seguir atendiéndolas, y apoyándolos, participando activamente. ¡Gracias! ¡Gracias!